Volvía el chip y gandín, posición prohibida, recupera el pincha que busca la apertura del marcador Restaurante Parrilla La Grecia, en la esquina de Cuenca y Avenida San Martín Cristina, Presidente, Scioli, Gobernador, Quique Antequera, Conducción 2011 Mahoma, distribuida la motor, aros de pistón, presupuesto 45-72-2309 Informa, remolque, miras En Italia, está el gol de Gastón Fernández, mano a mano, gol, viene, 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 viene ¡Gol! 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 De estudiantes, de estudiantes, de estudiantes, de los platos, la gata, la gata, lo hizo Gastón, Gastón Fernández Muy bien por Mariana González, a mi concepto de mejor de la cancha, el 23 de juego Derribó a los jugadores en velocidad, la aguantó en forma milimétrica el paso al corazón del área Donde mueren las palabras y apareció Gastón Fernández, la gata Y seguido con su cintura diabólica, empaló, dejó a torrillado al arquero Guillermo Zara Y sutil con pierna derecha, carichó la redonda, la gordita, ya con una regana, estudiantes En un partido parejo, de poco vuelo futbolístico, apareció Gastón Fernández Minuto 24, minuto 24, primer tiempo, cancha de Quilmes Estudiantes de la Plata 1, atlético Rafael Acero Empataron 1 a 1 en Santa Fe, Unión y Old Boys, Paulo Rosales de penal para el Tatengue, Fernando Sánchez para el Albo Viernes por la tarde en el Carminati, jugaron Olimpo y Tigre 1 a 1 para Olimpo y Tigre, Aquino para Olimpo, Carrasco para el conjunto de Arroba Rena Debutó Caña como entrenador de Newells Así es, debutó y no ganó, 0 a 0 con Arsenal Estuvimos para relatar y comentar, San Lorenzo y Banfiel Victoria de San Lorenzo por el gol de Juan Manuel Salideiro, San Lorenzo 1, Banfiel 0 Centro de González, bravo, Salide, gol, 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 de Estudiantes de la Plata Bosérico del pecho, amortiguó el centro veneroso de Mariano González Abrió la cancha, de izquierda a derecha el equipo de Russo, bien braña para Mariano Va el tandilense, sacó el centro con mucha rosca, el corazón del área Se tiró de palomita pero con el pecho bien erguido y bien fuerte Le pegó del pectoral derecho y a cobrar, gana Estudiantes Lo ha marcado nuestro comentarista Kolinsky 4 opciones de gol en 12, 13 minutos Minuto 16, Bosérico lo hizo Se despidió de la mufa el delantero, Estudiantes de la Plata 2 Atlético Rafaela Nada Viene la gruta, encaró para Juan Fernández por ahora Provención Camporribal, va González pero cortó bien Germán Re Le queda corto a la cancha, tiro de esquina, corresponde a la crema En cada esquina, en cada show, viene por la en todo, todo para vivir el deporte El segundo para la crema, otra vez Luis la gruta Va a pegarle con pierna derecha, baila con mucha comba Al primer palo, al segundo palo Luis la gruta, con 18 en la espalda, busca por arriba la crema de Condar Los pierden 2 por 0 ante el pinche, aquí engancha de Quilme, le pegó la gruta, segundo palo Golpe de cabeza, cercero de Carnielo Muy atento, grita mía, Damián Alvíl Guerrero, la empresa de motos más sólidas del país Guerrero, la fuerza de una marca, revista el gráfico, la imagen viva del deporte Chevalier, transportador oficial de la pasión de los argentinos Viaja a Uruguay por Colonia, www.coliepre.com Se la saca de encima Alvíl, la pide Boceri, golpe de cabeza para buscar a Gastón Fernández el tercero Encaró la lengua del área, le pegó Fernández ¡Gol! 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 De estudiante de la plata, la gata, la gata, lo hizo Gastón Fernández de Bolet, Fernal Pizó la bocha al piso La lengua del área, le pegó muy fuerte con el empeine En el ángulo superior izquierdo de Guillermo Zara Que nada pudo hacer Lo gana bien Es justicia el marcador Gastón Fernández duplica Gastón Fernández lo hizo Gana estudiante, gana bien el león de la plata Estudiante de la plata 3 Atlético Rafael Acero Gol, 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 gol